Tres tu mundo desde casa Hoy compartiremos Cicatrices de Marcelo Birmager Hace mucho tiempo vivía en una aldea que no conocemos Un muchacho de 20 años justo y valiente Pretendía a una doncella de su edad, blanca como la leche y tan bella como vanidosa El muchacho tenía el rostro surcado de cicatrices La doncella, enferma de juvenil frivolidad, exigía para hablar de noviazgo Que el muchacho se quitara las cicatrices del rostro El muchacho sabía que esto no era posible Pero la doncella estaba acostumbrada a que se le cumplieran sus más estrafalarios deseos Así la habían tratado sus padres y los ricos hombres que la cortejaban El pobre muchacho pasaba noches de insomnio pensando en cómo satisfacer el requerimiento Y la doncella insistía en que cuando se hubiese quitado las cicatrices Ella lo estaría aguardando ¿Por qué el muchacho seguía amando a una dama tan necia? Misterio ¿Por qué una mujer tan agraciada era tan necia? Más misterio En una de las noches de insomnio que el muchacho sufría bajo un árbol del bosque Acertó a pasar por allí un mago El muchacho vio llegar a un hombre en una carreta tirada por un mulo Cuando el animal se detuvo El hombre bajó de la carreta Y haciendo un movimiento de manos Transformó al mulo en un hombre Hizo un pequeño fogón Sacó un pollo de la carreta Lo atravesó con un palo Y comenzó a asarlo Mientras conversaba con el mulo convertido en hombre El muchacho se frotó varias veces los ojos Y se acercó impávido al prodigioso dúo ¿Cómo has hecho eso? Preguntó Oh, dijo el mago sin darle importancia Es feo comer solo Y a la hora de la cena Siempre me procuro alguien con quien conversar Y ni bien terminó la frase Con un nuevo pase de manos Volvió a transformar al hombre en mudo Ahora ya tengo con quien conversar Dijo el mago Haciéndole una demanda al muchacho Para que se sentara junto a él ¿Cómo haces eso? Repitió el muchacho A excepción de cómo hago mis trucos Podemos conversar de todo lo que vos quieras Le respondió el mago El muchacho Que tenía un solo tema en su mente Acercando su rostro al fuego Se lo mostró al mago Y se apresuró a decirle Apuesto a que con tu magia Podrías quitarme todas las cicatrices del rostro Por supuesto Respondió el mago Sin un ápice de vanidad Pues adelante Dijo el muchacho ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Le preguntó el mago De nada he estado más seguro De nada he estado más seguro en mi vida Dijo el muchacho El mago pasó suavemente un dedo Por una de las cicatrices del muchacho De inmediato entre los dos Se presentó una imagen Era el recuerdo del día en que el muchacho Se había hecho esa cicatriz Los cosacos atacaban a la aldea Y el muchacho valientemente salía al encuentro de ellos ¡Shh! El sable de un cosaco Le arrozaba el rostro Pero ahora En la imagen que el mago presentaba El recuerdo cambiaba El muchacho se escondía Tras unos toneles Y no enfrentaba a los bandidos Aguardaba escondido Hasta que se marchaban Para luego Verlos realizar Todo tipo de fechorías Cuando la imagen se desvaneció Nuevamente Estaban el mago Y el muchacho Junto al fogón El mago fue hasta la carreta Y regresó con un espejo Lo limpió con la manga de su abrigo Y se lo extendió al muchacho Mírate Le dijo El muchacho se observó Efectivamente La cicatriz ya no estaba ¡Prodigioso! Exclamó el muchacho No es ningún prodigio Dijo el mago Si nunca has peleado contra los cosacos ¿Por qué habrías de tener esa cicatriz? ¿Quieres que te borren las otras? Por supuesto Dijo el muchacho Pero Al instante se detuvo ¡Momento! Agregó Sí he peleado contra los cosacos No Le dijo el mago Ya no Y ya no tienes esa cicatriz Solo te he pedido Que me borres la cicatriz Dijo el muchacho No el momento en el que me la hicieron Eso Dijo el mago Es imposible No lo puede lograr Ni el más sabio de los magos Piensa Piensa Piénsalo bien Si partes de tu vida Te han dejado cicatrices Debemos borrar esos recuerdos Para borrar las cicatrices ¿Te borro las demás? No No Dijo el muchacho Y luego de comer pollo Ambos Durmieron Más 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 Cuando el muchacho Despertó al alba Y bajo un árbol El mago Ya no estaba Entonces Corrió a ver a la doncella Te he dicho que no te me acercaras Hasta que no te quitaras Las cicatrices del rostro Le dijo fríamente ella El muchacho no respondió al insulto Se señaló una cicatriz Y le contó su historia Señaló otra Y otro recuerdo Una más Y otro suceso de su vida Terminó de contarle el origen De la última cicatriz Frente al rabino Que los casó ese día Cicatrices De Marcelo Birmanger